Hola mi gente de la imagen del reparo, hoy nos encontramos en Copándaro de Galeana Hoy vamos al tercer día de jaripeo de fiestas de carnavales de Copándaro de Galeana Vamos a ver a los destructores, a Chuy Lizárraga Saludos, quédense a ver el video Juan Caracheo, vengase pelado Le damos el sí, lumbare, nos vamos a la 13 Nos iríamos con el casillero Nóvaro Catón, se llama Damien E. Cari De los hechos en casa, nacido y criado en rancho, los destructores, sabrá Dios que genética Roba, roba, corazones destructores, aquí está el de casa La tenencia, recibanme con un aplauso, reza A este morelense, sí, de la tenencia, de Ruiz Ayaride, le regalamos el aplauso, va a contar Berlín La trayectoria lo avalan, haciendo muchas cosas primero antes que muchas ganaderías Ganaderías van, ganaderías vienen, pero pocas se mantienen No te digo más, solamente su nombre, y con su nombre sabes de la calidad que me refiero Para el deleite de propios extraños, queda para ustedes Los, los destructores de Nemo Campo, de Julián Tla Guerrero Lo recibimos con el aplauso fuerte que se oiga Aquí está Memo, el día de hoy hay tres jugadas El último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen Y tu señor, nos lleves allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Nos digas, pasa hijo, que tu boleto de entrada está pagado Tu monta la he dado por buena, amén, que venga el aplauso Suerte vaquero Calentamos motor, ya están listos los destructores El meredito Julián Tla Guerrero El meredito Julián Tla Guerrero Fuerte, aquí salen los destructores, el divino Bonita la vuelta, de gente a cintura Aquí está el del citarón, aquí está el espectáculo El meredito Julián Tla Guerrero Lo bandea, y ahí está el pelado Bonita la Bonta ¿Por qué no le agrae, se va a caer? ¡Ya se cayó el pelado! ¡Dáganle un piche de agua! ¡Cabal es que el ángel! ¡Venga el otro chingo a su mano! ¡A uno! ¡A la derecha! 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 ¡Venga el otro chingo a su depresente! ¡Un pico a su depresente! ¡No empieza con el atraco al frente! ¡Dalecha con el contacto! ¡Venga el congruente o es impresionante! ¡Arriba de 300 millones de años! ¡Venga a cara y apresa a tu depresente! ¡A la derecha! ¡Venga el congruente o no! ¡A la derecha! ¡Venga el congruente o no! y y y y y y y y y ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta viejo! ¡Apura chingazo! ¡Gracias! 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 ¡Jálese con Pachayo el carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señorla! ¡Gracias! 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 ¡Namie plupart sintonisation! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Traje de portero de golpe! ¡Sen 마ñan este sed? ¡Señorla! ¡Señorla! La diga esa ropa tía que se va a morar, que ella se le pide y me va a cerrar la vida. La diga esa ropa tía que se va a morar, que ella se le pide y me va a cerrar la vida. Todo lo mismo que ella se le pide y me va a cerrar la vida. La diga esa ropa tía que se va a morar, que ella se le pide y me va a cerrar la vida. La diga esa ropa tía que se va a morar, que ella se le pide y me va a cerrar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 soy chulada, y esperemos que su jefe se ponga bien. Vamos a brindarle del empresario, claro que sí. Vamos a, entonces, compá, vemos, ahí cayeron los billetes, dicen. Cinco mil de empresa revelación Pagorrión de Nayarit, señores. Cinco mil de la revelación de mi compa loco, Pagorrión. Mil de quién? De HP. Mil de HP. Seis mil. Cuidado. Ahí van los muchachos. Ahí tienes, sube, sube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!